Oye, ¿me dejas un boli, por favor? Sí, ¿de qué color lo quieres? Me da igual, uno cualquiera. Pues tengo, mira, tengo el azul, el verde, el negro y el rojo. ¿Cuál prefieres? Pues uno cualquiera. Sí, el rojo estará bien. Pero el rojo no es un bolígrafo cualquiera. El rojo es para corregir. Vale, pues dame el azul. Vale, el azul sí. ¿Necesitas cualquier otra cosa? Sí, pero la verdad es que ya se la pediré a cualquier otra persona. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender cuál es la diferencia entre cualquier, cualquiera y cualesquiera. ¿Y por qué? Bien, pues como siempre en los vídeos de Spanish Vicente, porque me lo habéis pedido vosotros y vosotras, los hispanófilas y las hispanófilas. Y es que en la última encuesta que hicimos aquí, en el canal de YouTube, por cierto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, si quieres recibir el aviso para poder votar en estas encuestas. Que YouTube, a veces, no avisa a todo el mundo por igual. Entonces, pues en esta encuesta, salió elegido este tema. Así que hoy, esto es lo que vamos a aprender. ¡Pues ya está! Ya no te entretengo más. Ya no te doy más la lata. Quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a dar una pequeña sorpresita al final. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues antes de empezar, ¿de dónde viene cualquiera? Es curioso, lo he buscado antes, yo no lo sabía. Y viene de cualquiera. ¿Y qué expresa esto? Pues básicamente expresa indeterminación. Cualquiera y cualquiera expresan este valor de indeterminación. Pues de elegir algo no determinado. Cualquier cosa. Bien, vamos a empezar por cualquier. ¿Cuándo utilizamos cualquier? Bien, pues cualquier se utiliza antes del sustantivo. Por ejemplo, antes le he pedido a ese tío con gafas un bolígrafo, y me ha dicho, ¿cuál quieres? Y yo le he dicho, cualquier bolígrafo me sirve. ¿Cualquier bolígrafo es bueno? Cualquiera. Bien, utilizamos cualquier antes del sustantivo. Y nos da igual si es masculino, como por ejemplo, bolígrafo, o femenino, como por ejemplo, puede ser silla. Oye, ¿en qué silla te quieres sentar? Bueno, me puedo sentar en cualquier silla. Me da igual en cuál sentarme. Me sirve cualquiera. Y después tenemos, cualquiera. ¿Cuándo se utiliza cualquiera? Bien, pues cualquiera, como mucha gente podría pensar, no es que sea el femenino de cualquier, no. Sino que se utiliza detrás del sustantivo. Por ejemplo, en lugar de decir, cualquier bolígrafo, podría decir, un bolígrafo cualquiera. Y tendrían absolutamente el mismo significado. Expresarían este valor de indeterminación que te he explicado antes. Vamos a ver un ejemplo. Oye, estoy pensando en dar clases de español. ¿Me recomiendas algún profesor? ¡Eh! Cualquier profesor es bueno, no sé. Elija cualquiera. Si me recomiendas uno, pues mucho mejor. Tampoco quiero aprender con cualquier persona. Quiero aprender con alguien que tenga algunos conocimientos para enseñar español. ¡Ah! Bueno, pues si es así, puedes buscar en cualquier plataforma de estas online. Sí, cierto. Es verdad. Puedo buscar en alguna de estas plataformas. Oye, he escuchado hablar del profesor Vicente, de YouTube. ¿Me lo recomiendas? ¿Vicente? No sé yo, tío. No sé. Parece un cualquiera. ¡Eh! Bien, pues como habéis visto, podéis encontrar profesores de español en cualquier plataforma, o en una plataforma cualquiera. Bien, y vamos con cualesquiera. ¿Cuándo utilizamos cualesquiera? Bien, realmente, cada vez se usa menos y menos. Pero, se usa después del sustantivo, después del subsustantivo, o sea, del nombre, da igual que sea masculino o femenino, pero, en este caso, tiene que estar en plural. Bien, como te he dicho, básicamente, no se usa. Si, por algún caso, no tenemos ningún nombre o sustantivo, pues utilizamos cualquiera o cualesquiera. Como por ejemplo, ¡Oye! ¡Qué fácil es enviar archivos con el móvil! Es súper sencillo. ¡Cualquiera puede hacerlo! Con estos vídeos de español, ¡Cualquiera puede aprender español! Y además, cualquier estudiante puede practicar. Y bueno, antes de terminar con esta explicación, quiero enseñarte el significado de la palabra cualquiera, cuando va acompañado de un o una. Un cualquiera, o una cualquiera. No me gustaría ser esta persona, pero ¿qué significa ser un cualquiera, o ser una cualquiera? Bien, pues básicamente, como hemos dicho antes, esta palabra expresa indeterminación. Pero en este caso, si tú le dices a alguien, eres un cualquiera, lo que básicamente estamos haciendo, es decir que esta persona, es una persona con poca relevancia en general. Es una persona con poca importancia. De hecho, podría ser considerado despectivo. O sea, nunca le digáis a nadie, eres un cualquiera. ¡Hombre! Está muy feo. Y tampoco le digas a tu profe de español, que tu profe es un profesor cualquiera. Porque también está un poco feo. Porque cuando utilizamos cualquiera, por ejemplo, tú eres un amigo cualquiera, lo que estamos haciendo es quitar cierta relevancia, importancia, o darle indeterminación a esta persona. Lo cual, no es bueno. Bien, he olvidado explicarte una cosa. Es verdad que cualquier y cualquiera expresan indeterminación. O sea, algo que no estamos especificando. Pero, cualquiera, podemos utilizarlo también para expresar toda persona o toda cosa. Creo que es mejor que ponga un ejemplo. Cualquiera podría confundirse. Básicamente, podemos sustituirlo por cualquier persona. Cualquier persona puede aprender español en YouTube. Pero no cualquier persona puede enseñarlo. Bien, y así es como podemos utilizar cualquiera, sin ningún sustantivo, para expresar toda persona o toda cosa. Bien, pues esto ha sido todo en esta explicación. Espero que hayas entendido un poco mejor cómo funciona cualquier y cualquiera. Muchos estudiantes podrían pensar que cualquier es el masculino, y cualquiera es el femenino. Pues no, como hemos explicado en este vídeo, utilizamos cualquier antes del sustantivo. Por ejemplo, déjame cualquier bolígrafo. ¡Me da igual! Y utilizamos cualquiera después del sustantivo. Por ejemplo, déjame un bolígrafo cualquiera. ¡Me da igual! Bien, pues espero que haya quedado un poco más claro esta diferencia. Y como siempre, si quieres practicar, por favor, deja un comentario, y yo le echaré un vistazo. Y si puedo, que siempre intento sacar un poquito de tiempo, contestaré a tu ejemplo. Y también, si tienes alguna sugerencia, ahora es el momento. Porque yo utilizo las sugerencias de los comentarios, para crear el vídeo de la próxima semana. De hecho, este vídeo lo he creado, porque una persona dejó esta sugerencia, y vosotros votasteis en la encuesta. Así que, entre todos, vamos a construir un canal para aprender español, donde resolvamos nuestras dudas. Y bueno, si quieres seguir practicando español, tienes en la Academia de Español un montón de cursos para aprender español. Este mes, hemos terminado con el curso de Domina el pasado. Un curso con más de 15 lecciones, para aprender a utilizar los tiempos pasados. También tenemos otro curso de Domina el subjuntivo, tenemos otro curso de las Perifrasis, tenemos otro curso... Hay un montón de cursos. ¡Eh! Atención, pero esto no es una Academia cualquiera. No es una Academia cualquiera. Aparte de los cursos, también tienes los PDFs de los podcast, tienes actividades, y también puedes escuchar audiolibros. Y si llevas más de 3 meses en la Academia de Español online, tienes acceso a una videollamada que hacemos todos los meses, donde charlamos y hacemos actividades entre los estudiantes de español. Por eso decía que no es una Academia cualquiera. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón. No olvides dejar tu sugerencia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Oye, ¿yo no había dicho que les iba a dar una sorpresa? Ha terminado el vídeo y no les ha dado ninguna sorpresa. Si quieres practicar con actividades entre cualquier y cualquiera, puedes hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción, en el primer comentario, y así practicar un poquito. Pues ya está. Ahora sí que sí, yo me voy. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!